Me he sentido muy distinguida, muy honrada en todo este procedimiento. ¿Las afectativas de un cargo como Ministra de la Superior Tribunal? Sí, yo siempre considero en realidad que el cargo es importante, es honorífico, es elevado en la Constitución Provincial, pero siempre veo desde cualquier lugar que ocupe y es mi compromiso personal que sea una actitud de servicio hacia la comunidad. No es para uno. Estoy contenta, siento que es un gran desafío y como todos pondré todo lo que hay que hacer para trabajar. ¿Es un cargo de los más importantes, los que se puede aspirar un profesional? Y sí, es el cargo más alto dentro de la provincia al que se puede aspirar. ¿Es alguna prioridad? Lo mío siempre fue el derecho penal y tengo como prioridad trabajar para la reforma, para la reforma de los códigos y poder tener una justicia un poco más rápida. Fundamentalmente que la investigación esté a cargo de los fiscales. Eso da otra celeridad, un mayor número de fiscales. Hoy los fiscales nuestros son multifuero, tienen además de lo penal, tienen lo civil, lo laboral, familia, lo cual genera una cantidad de trabajo inmanejable. Entonces, con fiscales que puedan investigar y con jueces de garantía para los casos de una prisión preventiva, de una detención, de un allanamiento, creo que vamos a darle mayor celeridad. Y también tiene que ver con el sistema nuestro, republicano, de gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.